Buenos días amigos y seguidores del Dr. Bosqueira. Nos encontramos como cada semana en el hospital. Hoy tenemos una paciente, María Jesús, que viene de Córdoba, el Puente Feliz. Ella tiene un problema lumbar, tiene una estenosis L3-L4, L4-L5 bilateral, que le afecta a las dos piernas. ¿Y qué son los síntomas que tiene María Jesús? ¿Qué es lo que le ocurre en su diario? Yo, mi diaria me limita mucho y lo que siento más que más tengo es mucho dolor, sobre todo en la pierna izquierda, pero conforme va pasando el tiempo, las horas, pues se va complicando también mucho en la pierna derecha. Y a la hora de estar durmiendo por las noches, es insuportable. ¿No puede dormir, no puede descansar, no puede ser su vida normal? No me puede casar en mi vida normal. ¿Y qué tiempo lleva así? Pues así, tan fuerte el dolor, llevo cuestión de 3-4 meses. ¿Cuatro meses? ¿Y antes de esos 4 meses? Sí, antes de esos 4 meses con la pierna derecha, estaba también normal. He ayudado a otros médicos, nos han dado solución y ya está. Y al final he decidido, a través de Dr. Mosqueira, intervenirse. Nos conoció en Facebook, ¿verdad? A través de Facebook, yo empecé a verlo, por casualidad, vi un vídeo en Facebook y empecé a ver, a ver y a leer comentarios y digo, bueno, vamos a la consulta, a ver si tú tienes solución. Hace un mes nos visitó a Dr. Mosqueira, en su diagnóstico le recomendó la cirugía, la cirugía mínimamente invasiva, como muchos ya conocéis, es una incisión muy pequeñita, la cuarta sede con el microscopio y a 24 horas, pues, está de alta. Es algo que muchas personas no creen, pero es real. Bueno, pues, vaya Jesús, te deseo muchísima suerte, estás en las mejores manos, ¿vale? Muy tranquila y todo va a ser muy bien. Esperamos que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.